Antes de comenzar el vídeo en sí, quiero dejar súper claro que yo no soy un experto en PC, es por eso que me hago asesorar por gente que sí lo es. Hay cosas que yo sé mucho, como televisores, de audio he aprendido mucho más en el último tiempo y un montón de cosas más, pero PC es un mundo del cual fui ajeno muchos años. La verdad que yo era un jugador de consolas, para trabajar como diseñador gráfico ocupé otras máquinas que no ocupaban ecosistemas Windows, no estaban tan diseñadas para jugar, y base a la insistencia de muchos amigos que sí eran de este mundo, me cambié a PC hace, yo diría, un par de años. La verdad que seguía manteniendo mis consolas y no veía, sentí que no lo aproveché nunca al máximo, hasta que apareció la nueva generación de GPUs de Nvidia, que francamente me hizo como decir, wow, esto está muy entretenido y empecé a aprovecharlo más. Hace poco hicimos un vídeo con Invasion Gamer, que es una tienda que le tengo mucho cariño, porque siento que me atendieron entendiendo que yo quería aprender, no sabía mucho y tenía un presupuesto acotado, y armamos un equipo, hace poco que el vídeo está en el canal, donde armamos un equipo que poseía una NVIDIA GeForce RTX 4070, porque yo quería aprovechar todas estas nuevas tecnologías que estaban apareciendo, el Ray Tracing, NVIDIA DLSS 3.5, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast, tantas palabras que eran un cúmulo tecnológico de una suerte de revolución que estaba ocurriendo. En ese vídeo siento que no expliqué muy bien todos estos conceptos, y los vamos a hacer el día de hoy, les voy a explicar súper bien eso, pero también, a diferencia de ese vídeo, en este vídeo tomé sus opiniones en cuenta. Machina, sabemos que tú juegas en un televisor OLED 4K, 60 cuadros por segundo, o en tu proyector, sabemos que tu norte es disfrutar de una experiencia premium, no estar compitiendo, por lo tanto, creemos que con esa tarjeta vas a estar un poquito justo. Te recomendamos que mejor hubieses ido por la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, que no vas a tener problema con la mayoría de los juegos. Efectivamente, mi experiencia con la NVIDIA GeForce RTX 4070 fue bien positiva, pero hubo un par de juegos que sí me costó más, a pesar del uso de NVIDIA DLSS, trabajarlos para que lograran los 4K y 60 cuadros por segundo. Juegos como Cyberpunk, por ejemplo, o juegos como Starfield, que no tenía ni siquiera aplicaciones en su momento, hoy felizmente tiene DLSS de forma oficial, la verdad que me hicieron como pensar ese mensaje. Y es por eso que hoy, en Mestina 4K, vamos a construir el PC desde cero. Vamos a ir en Basión Gamer, vamos a hablar con Rodrigo, te voy a explicar todo lo que tiene que ver con estas tecnologías de NVIDIA, y voy a elegir y ver cómo se construye un PC desde las piezas sueltas en el mesón, conversar con los chicos hasta que esté terminado en casita, y ver cómo se ve. Bienvenido a Mestina 4K. Cuando uno no es experto, uno puede dejarla embarrada. Es por eso que elegir un buen profesional que te pueda asesorar es una gran ventaja. Y para armar mi PC, elegí nuevamente Invasión Gamer, quienes primero que nada están súper bien ubicados, están ubicados en la comuna de Providencia, en Avenida Los Leones 382, piso 9, oficina 901. Cuentan con un estacionamiento, así que puedes ir con tranquilidad. Y si no, puedes ir por primera vez, porque yo te aconsejo que si te vas a llevar tu computador, tu PC, vayas en un vehículo, tomes movimiento, igual tienes un metro cerca. En su página web puedes encontrar distintos productos y promociones, pero no solamente te entregan buenos precios, sino que te entregan un servicio que piensa en tus necesidades y presupuesto. Acá puedes ver sus servicios de armado y redes sociales también. Y hoy, acá en Mastina 4K, vamos a armar una máquina que en su corazón tiene una tarjeta GeForce RTX 4070 Ti. Acá puedes ver, por ejemplo, todas las piezas que ya hemos seleccionado. En realidad yo no he seleccionado nada. Que ha seleccionado Levi, que es mi asesor en esto, que es a quien yo me dirigí y le dije, ¿Sabes qué? Quiero este PC, quiero productividad, quiero poder encodear videos en 4K, quiero poder jugar todo a tope de él. Tengo, primero que nada, un OLED 4K para ver mis cosas. Así que, ¿qué me recomienda? ¿Y qué nos recomienda? Veamos qué es lo que nos cuenta Levi de por qué he elegido estas piezas para el PC que nos vamos a armar hoy. Bueno, tenemos básicamente un poquito, una mezcla de varias cositas acá. Inicialmente tratamos de manejar también un presupuesto cercano, que no tengamos que dispararnos demasiado, de la versión anterior que tú elegiste. Por eso tratamos de mantenernos justamente con un i5 igual. En este caso, a diferencia de la vez pasada, es un i5 de 14 de generación, además serie K. Es un procesador espectacular para todo lo que es gaming, estás pero sobradísimo. Así que, si vas a querer ahí estar jugando el Armory Crack, si vas a estar queriendo jugar cualquier cosita, estás sobrado con el procesador. ¿Ya? Obviamente, para el tema del procesador, también vamos a tener que elegir una buena placa madre. Nosotros elegimos este modelo específicamente, más que nada por estética, por un modelo ya bastante tope, bastante bonito. Es una Z790 Aorus Elite AX. Viene con Wi-Fi y con Bluetooth también. Ya todo listo para poder estar bien con el procesador. Ya viene con la BIOS perfecta para esto igual. ¿Ya? Tenemos en memoria, igual que la vez pasada, 32 GB de RAM. En este caso son de R5, en vez de la vez pasada que eran de R4. ¿Ya? Tenemos 32 GB, 6000 de frecuencia. Tenemos también el TB de espacio, en este caso un generación 4, una Aorus, 5000 MB de escritura, 4400 MB de lectura. Así que volando va a quedar. Mucho más rápido que la vez pasada igualmente. Así que estamos perfectos. Como tú bien habías dicho, una GeForce RTX 4070 Ti, de marca Gigabyte, un modelo aero blanco, que aquí nos solicitaron específicamente que fuera blanco todo lo que es el equipo. Así que acá estamos con un poquito más de estética, full, 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 bonita. Así que ahí después vamos a sacarla para que la vean. Y como súper importante, ya que estamos eligiendo un procesador tope y una gráfica excepcional, una fuente de poder que acompañe todo lo que es el equipo en general. Una Gigabyte, 850 Watts, o sea, disculpa, Gold, con PCI 5. Ya viene con el conector perfecto para la nueva gráfica. ¿Ustedes las promociones que ve la gente en la página las pueden acomodar siempre al gusto necesitar el cliente? Siempre, siempre, absolutamente. Podemos subir, podemos bajar los componentes según el presupuesto. Podemos adecuarnos, justo como pasó contigo, podemos adecuarnos también al color, el tamaño del gabinete, el estilo del gabinete, porque hay personas que a lo mejor les gusta más vidrio, otro que sea más sobrio, full, metálico, sin luces. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer. En tu caso nos solicitaste justamente nada de ventiladores frontales para que se pueda ver todo lo que es el interno, la tarjeta gráfica, todo lo que es el water cooling, todo lo que es la composición interna del equipo. Y bueno, ahí te cumplimos un poquito el capricho y colocamos todo lo que son los ventiladores por el costado. Así que aquí va a quedar un vidrio completo adelante, no se va a ver absolutamente nada que obstruya el paso para todo lo que es el interior del equipo. Sí, vamos a ponernos manos a la obra, como dicen por ahí. Así que estamos listos ya para empezar. La verdad que se ve que casi todas las decisiones fueron tomadas en lo que yo buscaba, insisto, yo buscaba una máquina que me sirviera no solamente para videojuegos, sino también para productividad, para diseño 3D, etcétera, para poder aprovecharla al máximo y aprovechar así también toda esta nueva tecnología de NVIDIA. Y aprovechando que los chicos están armando el PC y mientras te muestro algunas partes de este proceso de fondo, hablemos un poquito de esto, hablemos un poquito de NVIDIA y de toda su nueva tecnología. Con la nueva serie 40 de NVIDIA GeForce se obtiene una serie de ventajas competitivas no solo para mejorar tu experiencia de juego, sino que para acelerar flujos de trabajo y facilitar la experiencia durante los streaming, por ejemplo. Gracias a las distintas tecnologías desarrolladas por NVIDIA, como NVIDIA DLSS 3, uno de los puntos más destacados de esta nueva generación, el Ray Tracing, NVIDIA Reflex y por supuesto NVIDIA Broadcast. Mientras los chicos están armando el PC, comencemos a hablar un poco de las ventajas de cada tecnología, comenzando por el trazado de rayos o Ray Tracing. Con el trazado de rayos o Ray Tracing se puede simular dentro del juego el comportamiento físicamente correcto de la luz. O sea, tal como vemos las cosas en el mundo real. Eso nos permite tener iluminación, sombras y reflejos mejorados, más reales. Por mucho tiempo los desarrolladores tenían esto como un sueño, pero es ahora una realidad. Ya hay juegos que incluso utilizan Path Tracing o el Ray Tracing completo, como por ejemplo Cyberpunk 2077 o Alan Wake 2, donde no se utiliza más el sistema rasterizado clásico. Todo lo que se ve en pantalla es el resultado del trazado de rayos. Así que por fin se logra tener calidad gráfica de cine, pero en tiempo real, en videojuegos, donde todas las acciones que vemos están determinadas por el jugador. Todo lo que vemos en pantalla es en base a una decisión que a veces puede ser muy impredecible. Y ojo, todo en alta resolución y con gran tasa de cuadros por segundo y un excelente tiempo de respuesta, gracias a las otras tecnologías que trae NVIDIA GeForce RTX. Y si hablamos precisamente de lo difícil que es predecir lo que va a suceder dentro de un juego, porque lo determina la decisión del jugador, entonces, ¿cómo vamos a mejorar lo que viene si no sabemos lo que viene? Bueno, aunque las GPUs GeForce RTX serie 40 cuentan con RTX, núcleos dedicados al trazado de rayos de tercera generación, hacer path tracing en tiempo real es todo un reto y no es viable utilizarlo en juegos sin la ayuda de la inteligencia artificial. Para eso, NVIDIA creó DLSS, que ya hacía un rescalado de alta calidad para obtener un mejor rendimiento al renderear el juego en una resolución más baja y utilizar inteligencia artificial para entregar imágenes en alta resolución. Ahora, con la serie 40 de RTX, surge también el Frame Generation, que crea imágenes completamente nuevas multiplicando la tasa de cuadros del juego. Así que para cada frame del juego, que ya está mejorado por el rescalado de inteligencia artificial, vamos creando un frame extra. En total, el salto de rendimiento sumando los RT cores más potentes y la generación de cuadros es de hasta tres veces más por encima del rendimiento que una GeForce RTX serie 30 ya obtenía con DLSS. Pero, ¿dónde está el truco? No puede ser todo positivo. Algún punto débil debe tener toda esta cantidad de procesamientos, toda esta tecnología. ¿Cómo funciona este Frame Generation? Bueno, la verdad, mucho de todo, es que esto hace un interpolado entre dos frames, de forma muy semejante a los sistemas Motion Plus de los televisores que tanto yo les he hablado antes, pero con algunos recursos extra para evitar los problemas que conocíamos y que ya habíamos podido ver en televisores. Por ejemplo, defectos, artefactos en imagen, peor tiempo de respuesta. Para garantizar la calidad de imagen, en la arquitectura Ada Lovelace de las GeForce RTX serie 40, NVIDIA introdujo un Optical Flow Accelerator de altísimo rendimiento, lo equivalente a 600 Teraflops. Esta unidad está encargada de analizar los dos frames y decir a la inteligencia artificial cómo debe generar la imagen intermedia. La inteligencia artificial también utiliza otros datos entregados por el motor del juego, como por ejemplo, Motion Vectors o Diff Buffers. Por fin, si vamos a procesar estos dos frames, esto se refiere a detener la exhibición de lo que está pasando para generar una nueva imagen. Exhibir esta imagen para entonces exhibir este frame que ya hemos procesado este frame siguiente, vamos a agregar un montón de Input Lag, por supuesto, el gran problema que hablábamos del Motion Plus. Bueno, pasa esto acá, la verdad es que para eso, para combatir eso, es que NVIDIA tiene su tecnología NVIDIA Reflex, que se encarga de optimizar la cadena de renderización para reducir la latencia del sistema, algo que ya se utiliza en juegos competitivos y que está trayendo muchos beneficios a los juegos AAA, que normalmente no son tan optimizados en ese apartado como los competitivos. El resultado es que usando NVIDIA Reflex y Frame Generation, la latencia total del sistema es aún más baja que el proceso de renderización tradicional, sin Frame Generation y sin NVIDIA Reflex. Así que, en total, utilizando un NVIDIA GeForce RTX serie 40, tendrás gráficos más bonitos, gráficos más realistas gracias al Ray Tracing y podrás jugar en resoluciones más altas y con más altas tasas de fotogramas gracias al DLSS. Y más encima, vas a tener un excelente input lag, un muy buen tiempo de respuesta gracias a NVIDIA Reflex. Va a ser mucho mejor. Es muy importante mencionar que toda esta tecnología que te estoy mencionando, si bien las tarjetas lo traen, es importante que los juegos también tengan, que tengan todo esto para poder habilitarlo. Abajo les voy a dejar en descripción un link para que puedan ver qué aplicaciones, qué juegos son los que están ocupando tanta tecnología, pero por ejemplo les paso el dato que Cyberpunk 2077 o el mismo Modern Warfare 3 utilizan muchísimo y la verdad que son una pasada cuando tú las vas descubriendo. Ya hablamos de algunas tecnologías que traen las tarjetas de video GeForce RTX. Ahora volvamos a ver cómo están los muchachos armando este equipo y vemos cómo están la verdad que ayudando que quede tal como yo lo había visualizado. Mi equipo cubierto de nieve, mi maquinita en tono blanco. Y esas son las ventajas de también tener un experto que pueda apoyarte en todo este proceso de construcción y compatibilidad porque primero que nada está trabajando dentro de tu presupuesto y tu gusto también que son dos cosas que cuando alguien te las logra entender vaya, vaya que logra maravillas. Pero no podemos dejar de hablar de las tecnologías de Nvidia sin mencionar Nvidia Broadcast. Si bien yo no hago streaming ni cosas así, si tú por ejemplo te gusta hacer streaming de videojuegos o quieres por ejemplo tener una conferencia y no cuentas con un estudio adecuado para poder hacerlo, Nvidia Broadcast puede transformar tu oficina, tu sala, tu dormitorio en un estudio donde nuevamente gracias al uso de la inteligencia artificial podrás mejorar la voz, mejorar la imagen, mejorar el video, reducir por ejemplo el ruido ambiente, incluso ahora hay una nueva aplicación que simula tus ojos para que siempre parezca que estás mirando a la cámara aunque estés leyendo una segunda pantalla. La verdad que esto ya es súper futurista y es increíble que ya lo tengamos disponible. Pero les he hablado de muchas tecnologías y no quiero confundir lo que digan machina, me viene una clase, no. Resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, estas grandes mejoras las tenemos con las nuevas tarjetas de video Nvidia GeForce RTX serie 40 y la aplicación de la inteligencia artificial, el uso del algoritmo, el predecir lo que va a pasar, que la verdad que está llegando un refinamiento que hubiese sido impensado hace tan solo pocos años. Si en su momento la revolución tecnológica fueron los televisores o los teléfonos o un montón de otras cosas, la verdad que ahora lo que está haciendo Nvidia en sí es realmente tremendo y la verdad que me encanta haber estado acá, haberme alcanzado a subir este carro a este mundo del PC para ver precisamente a dónde vamos a llegar, para dónde vamos a ir. La verdad que estoy súper entusiasmado con esto, ustedes saben que yo soy súper pasional para mis cosas y me parece, me voló la cabeza muchas de las cosas que estamos experimentando con estos avances tecnológicos. Yo veo que los chicos están terminando, ya están armando, ahí están ya cargando cosas, así que voy a conversar un poquito con Rodrigo Rodríguez que es quien está a cargo de Invasión Gamer para que nos cuente un poquito más de, por supuesto, de qué otras sorpresas tienen, para que nos hable Rodrigo y nos cuente acá de Invasión Gamer. Bienvenido a todos los chicos de la comunidad de Machina, queremos primero comentarle un poco de Invasión Gamer que tenemos varias opciones, promociones en lo que es desktop principalmente, computadores setup que estás llevando tú en este caso de alto rendimiento y también tenemos productos de computación en general como componentes, ¿cierto? también tenemos lo que son tarjetas gráficas, NVIDIA RTX principalmente y lo que también pueden ser setup completos y laptops, ¿ya? En este caso lo que queremos mostrarle a los chicos de tu canal es que en la opción de desktops te quería comentar que tenemos algunas promociones disponibles en nuestra página web invasióngamer.com en este caso alguna de las promociones que puedo destacar es la promoción Géminis que te da la opción de elegir variables por ejemplo de un gabinete blanco o un gabinete negro y tiene un setup que parte desde una GeForce RTX serie 40 en este caso 40-60 pero puedes flexibilizar las opciones a 40-60 Ti 40-70 por ejemplo y también lo que es un procesador AMD Ryzen 5 7600 que es un desde que puedes mejorar un Ryzen 7 por ejemplo otra de las promociones destacadas de nuestra página web es la promoción GOTY que hace relación a los mejores juegos del año en este caso es una promoción que viene de base con Intel y una NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti que también es una promoción que está a un precio muy atractivo para los componentes que ofrece y otra opción que también es muy interesante similar a la GOTY es la opción Zelda que vendría siendo una variante muy similar pero basada en procesador AMD en vez de procesador Intel y también una de las promociones que tenemos a mejor precio o calidad-precio equilibrio calidad-precio es la promoción Fallen que en este caso viene con un procesador Ryzen y también trae una tarjeta RTX 3060 Ti para las necesidades de cada presupuesto y cada necesidad también del uso que se le quiera dar al equipo por ejemplo tenemos setups los que son orientados a gamers pero también pueden ser utilizados a nivel de productividad en donde tú los puedes personalizar en lo que es las variables de NVIDIA GeForce RTX por ejemplo 4060 4070 dentro de otras variables también hay opciones que son un poquito más de gama alta por decirlo de alguna forma que es la que yo te recomiendo a ti Machina que en este caso sería la promoción GOTY que ofrece lo que es un Intel de 14a generación y también comienza con una NVIDIA RTX 4070 Ti muy similar a que tú estás seleccionando para tu setup en este caso tienes también la variable de elegir color de gabinete y podemos flexibilizar lo que son componentes como fuentes de poder almacenamiento placas madres entre otras variables que tú puedas seleccionar una de las características de todo lo que es el equipo de Invasión Gamer es que realizamos el asesoramiento para diferentes necesidades esas necesidades pueden ser variadas en base a un presupuesto y también pueden ser temas netamente estéticos como en este caso un gabinete de color blanco una cantidad de ventiladores RGB o simplemente algo más minimalista en donde se busque a veces algo más sobrio algo un poquito más recatado pero sin dejar de lado el rendimiento y el equilibrio de los componentes que eso es fundamental por ejemplo si vamos a utilizar componentes de ciertas características vamos a tener mucho cuidado en también lo que son fuentes de poder acorde a esas características también lo que es evitar un cuello botella que es algo fundamental sobre todo si se trabaja con tarjetas NVIDIA RTX de gama alta no sacamos nada con poner una tarjeta NVIDIA RTX por ejemplo de serie 4000 de gama alta y hacer un cuello botella con un procesador esas son recomendaciones y asesoramientos que realizamos acá en el lugar físico y que obviamente también podemos hacerlo a través de otros canales como Whatsapp tenemos también lo que es Instagram Facebook entre otros canales de comunicación bueno que más puedo decir el PC está completo está acabado la verdad que encuentro que se ve precioso los chicos cargaron ya toda la aplicación esto es algo súper importante que también lo quiero mencionar la verdad que yo acá llevo casi todo el día porque vi como lo hicimos desde cero por lo tanto no me voy a quedar a todas las pruebas de rendimiento que podrían hacerse pero los muchachos acá cuando te arman tu equipo la verdad que aparte de explicarte todo aparte de aconsejarte con todo te lo entregan para llegar y usar no para que tú llegues a tu casa a bajar 200 drivers para nada llega a llegar instalado viene con su Windows llegar y disfrutar nada más y aparte todo eso tiene un soporte generalmente te ponen aplicaciones de rendimiento para que tú puedas ver que efectivamente el equipo cumpla con las expectativas de rendimiento que tú tenías y eso es tremendo es por eso que insisto majaderamente de repente conviene hacerse asesorar por gente que sabe esta es la segunda vez que yo estoy acá con Invasión Gamer y la verdad que siempre me sorprenden para mejorar en este sentido como he estado casi todo el día porque les manifesté y quería desde el principio ver cómo armábamos todo la verdad que solamente puedo ver puedo destacar la profesionalidad de los chicos la disposición muy amables todos para responder todo tipo de preguntas te puedes tomar un cafecito acá si usted se aburre puede bajar un poquito ahí tiene áreas verdes también el edificio y se los recomiendo absolutamente en el corazón de Providencia hay un metro acá pero muy cerca y si tú eres de región recuerda que también puedes entrar a su página web al sitio de Invasión Gamer.com donde puedes por supuesto también ahí comprar a gusto y si ustedes son mecenas más chinas ahí les voy a tener una sorpresita con Invasión Gamer donde van a tener también sus beneficios pero eso ahí lo hablamos en www.patreon.com slash machina 4k vamos guardando vámonos yendo a casa porque más encima no lo voy a probar solamente en el GioLED sino también lo vamos a probar en un proyector de 100 pulgadas con un setup hermoso que es blanco ni les cuento lo que fue bajar estos 25 kilos acá sobre todo porque tenía un dedo cortado pero ya lo tengo acá y lo tengo instalado como les mencionaba de base acá en este setup blanco que tengo con un proyector entonces me van a decir machina va a jugar con proyector el tiempo de respuesta bueno para algo tenemos Nvidia Reflex y aparte de eso para algo también les digo que es importante saber qué es lo que tú buscas de una máquina antes de lanzarte a por ella y en este caso yo quiero una experiencia premium en solitario y también jugar con amigos y para eso lo voy a trasladar en nuestra parte pero si quiero jugar solito he estado para atrás en un sillón reclinable con una pantalla de 100 pulgadas con un sonido lleno de parlantes británicos que me rodee por completo lo puedo hacer a esta altura de la vida me alegra decir que lo puedo hacer y en ese sentido la verdad que si bien lo voy a poner metido al ladito del rack como quiero que se luzque y que se vea ahora para este video lo puse diagonal un poquito al lado del parlante central pero la verdad que el resultado se ve súper lindo ahí podemos ver algunas escenas pero más que nada quería que vieran como también un computador como también un accesorio tecnológico puede formar parte del diseño de tu hogar como lo puedes hacer parte de tu ecosistema sin que te lo invada en sí bueno ahora vamos a llevarlo a la oficina donde ahí tengo el OLED LG que es el que ocupo para jugar para productividad y lo vamos a instalar una vez instalado podemos ver nuevamente aquí me cae el espacio me las tuve que arreglar porque la verdad que era un poquito más grande de lo que tenía el anterior yo creo que ahí le voy a hacer algo después a futuro la verdad que no sé si será por toda esta magia de componentes distintos que eligieron ya los chicos explicaron el porqué de cada cosa y muchos de ustedes sabrán de esto mejor que yo pero todos los juegos me corrieron a 4K 60 sin ningún problema la verdad que pude probar el último Call of Duty que no lo había podido probar y la verdad que corre espectacular y podemos ver el tremendo uso que hace Call of Duty del NVIDIA del SS del NVIDIA Reflex de toda esta tecnología y si tú necesitas generar frames si necesitas esta NVIDIA G Frame Generation recuerda que tienes el NVIDIA Reflex y juegos como el Call of Duty lo permite que también te van a ayudar a la performance y la verdad que se ve impresionante cuando yo no tuve PC porque no tuve PC ahora por unas como dos semanas y solamente jugué con consolas de última generación es impresionante la cantidad de suciedad que veía al borde de los personajes jugar Baldur's Gate 3 por ejemplo al lado de cada personaje veía Ghost veía Artefactor y yo decía esta generación de NVIDIA me arruinó porque de verdad de verdad la imagen que estoy viendo en pantalla ahora es impecable limpia a morir por mucho que usted piense que los PCs que los computadores son cosas de cabros jóvenes para jugar competitivo y jugar en un monitor chiquitito con 200 cuadros por segundo también existimos nosotros los viejos que queremos algo rico cómodo disfrutar una experiencia premium frente a nuestras pantallas y esto lo satisface las consolas de nueva generación no sé por qué les decimos nueva llevan ya varios años y a mi juicio están bastante ya va un poquito están quedando un poquito atrás tecnológicamente y hoy en día la verdad que la diferencia vuelve a ser esa diferencia que había antiguamente y la diferencia es abismante entre lo que puedes lograr con un PC y lo que estás viendo en consola de verdad de verdad de verdad y te lo dice alguien que ha jugado consolas toda su vida o sea realmente es mucha la diferencia más que decir la verdad que estoy me voló la cabeza así como en su momento me voló la cabeza el Brave XR me voló la cabeza el NVIDIA del SS 3.5 de esta nueva generación de GPU de NVIDIA la verdad que es tremendo lo que hace y voy a seguir explorando y voy a seguir jugando porque los que amamos la tecnología de esta forma es así cuando algo aparece que realmente nos revoluciona la forma de ver las cosas somos de ahí somos fieles y vamos a eso muchas gracias por haber visto este video los quiero mucho espero que haya quedado todo súper claro cualquier consulta que tengan recuerda que los chicos de Invasión Gamer nos van a atender ahí por cualquier cosa de PC Machina no sabe tanto de PC yo todo lo que les dije hoy día son cosas que aprendí incluso esta misma semana que me metí acá vi videos en internet vi videos de NVIDIA en YouTube conversé con los chicos de Invasión Gamer les pregunté de todo no es nada que usted no pueda aprender tan bien así que métete a este mundo que no te intimide y recuerda si te complica eso de armarte un PC que esto que el amigo me lo arma puedes dejar todo en manos de un profesional y tener garantía por todo para que tu tranquilidad sea pero tremenda los quiero mucho que estén muy bien muchas gracias mis queridos patrones mis queridos miembros los suscriptores a todos por haber visto el video recuerda que si nos quieres apoyar www.patreon.com donde también ahí podemos hablar en extenso yo creo que voy a hacer unas pruebas de varias cositas que no quiero aburrir en el canal con eso que las voy a subir allá porque tenemos videos exclusivos y otros beneficios también que tengan un lindo lindo fin de semana que esté muy bien chau 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 chau